Módulo Académico de Aprendizaje, Formulación y Evaluación de Proyectos El módulo Formulación y Evaluación de Proyectos es de gran valor para la vida profesional de todos los estudiantes que tienen la oportunidad de experimentarlo, ya que integra diversos conocimientos vistos durante la carrera profesional y además se puede complementar con las vivencias de la vida personal, haciendo que se construya el proyecto soñado de sus vidas o apoyando a la creación de un proyecto prometedor para la sociedad. Lo anterior es posible gracias a los componentes que se van trabajando en el módulo, a través de la metodología Learning by Doing, Aprender Haciendo. Dichos componentes se enfocan en aquellos elementos claves para formular y evaluar un proyecto, los cuales son los diferentes estudios que se deben realizar para el entendimiento 7 y evaluación del mismo, como son mercado, técnico-administrativo, legal, social, ambiental y financiero. Estos estudios ayudarán a que el estudiante pueda diseñar soluciones estratégicas en el cumplimiento de las metas organizacionales dentro de su contexto específico a partir de la formulación de proyectos, el estudio de viabilidad y su evaluación.